El alfabeto griego emplea letras griegas. Proviene del alfabeto fenicio. Los templos y los teatros fueron las construcciones más importantes que realizaron en la construcción de templos. Utilizaron tres tipos de columnas. De estilo dórico es el más sencillo de los tres. Se empleaba en templos dedicados a dioses. De estilo jónico. Era más decorativo que el dórico. Se empleaba en templos dedicados a divinidades femeninas. La religión griega era politeísta y antropomórfica. Creían en varios dioses y todos de figura humana, con sus mismas cualidades y defectos, aunque eran inmortales y que vivían en la cima del monte olímpico. Dioses griegos. Los doce griegos. Los dioses griegos. Zeus, dios del cielo y el trueno, gobernante del monte olímpico y rey de los dioses. Era. Era. Es la diosa del matrimonio y de la familia. Poseidón. Dios de los mares y terremotos y los caballos. Ares, hijo de Zeus y Hera y Dios de la familia. Y la divinidad. La divinidad. El mes. El mes. Jesús. El mes. Jesús. Jesús. Los Juegos Olímpicos se celebran en Olimpia. Cada cuatro años competían representantes de diversas ciudades de la antigua Grecia. Grecia nos ha dejado los principios de democracia y ciudadanía. Poseían un importante ejército en la que destacaban el ejército ateniense y el ejército espartano. Los soldados de ejército espartano eran los hoplitas y luchaban en una organización militar llamada Falange.